JJRD32, canal de Youtube en el homenaje de él, que este año se cumple 5 años de su muerte que le hemos puesto Juan Pablo Jiménez a esta escuela de verano murió en 2011 murió en 2011, exactamente, y se cumple ahora, en 2012 murió se cumple 5 años así que sean todos ustedes bienvenidos un millón, un millón, un millón un millón, un millón, un millón que se nota así así, así, así así, así así, así, así y así y y chico y y ¡Gracias! 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 Lo primero que vamos a hacer, nos vamos a presentar, ¿verdad? Nuevamente yo soy Don Gato, tío Don Gato, ¿ya? Este taller se llama Cocina Creativa, ¿verdad? Cocina Creativa, están las verduras ahí, hay verduras y frutas. Y melones. ¿Los melones qué es? ¿Una fruta o una verdura? Una fruta. Entonces hay verduras y frutas, ¿verdad? ¿Hay mariscos? No, no hay mariscos. ¿A quién tiene los fileres? ¡Mono! ¡Mono! ¡Bananas! ¡Bananas! ¡Mira cómo sube el mono a la pandera! ¡Mira cómo sube el mono a la pandera! ¡Mira cómo Jorge coge una banana! ¡Mira cómo Jorge coge una banana! ¿Saben qué pasó? ¡Mira cómo sube el mono a la pandera! ¡Mira cómo sube el mono a la pandera! Mira cómo coge con una banana, ¿saben qué pasó? Que se la comió, que se la comió, se indiquetó y se indiquetó. ¿Saben qué color le echó? ¿Pero sí? Bueno, todavía no hay que correría acá. Vamos a esperar a que se separe un poco más el aceite del agua. ¿Cachai? Eso es lo que quería lograr, que se moviera solo el color. Ahora podríamos hacerlo con un color más. ¿Cachai? Eso es lo que quería lograr, que se moviera solo el color. Ahora podríamos hacerlo con un color más. Claro, para que se note más. Ya. Miren, vimos el sistema, ¿qué dice aquí? Número. Medio ambiente. Soledad. Conciencia. Agua, naturaleza. La 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 naturaleza. Miren, chicos. ¿Por qué yo dije estas palabras? ¿Por qué estas palabras? Porque la conciencia tiene que ver con el darnos cuenta cuando el otro está dañando y somos capaces de decirle que no lo haga. Estamos hablando de nuestro planeta. Y conscientes de nosotros. ¿Cierto? ¿Como podemos cuidar nuestro planeta? ¿Cboytas? La naturaleza. cuenta que estamos dañando algo o alguien, ¿cierto? Y eso, cuando nosotros somos conscientes, ¿qué pasa aquí? La vida. Cuando nosotros somos conscientes y solidarios con nuestro planeta, ¿qué pasa? La vida. Hay vida, se mantiene la vida en nuestro planeta, ¿cierto? Conocen a Matías, ese señor que pisa un tren. No, señor, no lo conozco, dígame cómo era él. Jóbecito de Matías, la sacó una fumonía y le quedó en brazo así. Jóbecito de Matías, la abadona fumonía, le quedó en brazo así. Abre el círculo, ábralo, ábralo. No lo contemos para el medio, ahora sí. Conocen a Matías, el señor que pisa un tren. No, señor, no lo conozco, dígame cómo era él. Jóbecito de Matías, la abadona fumonía y le quedó en brazo así. Jóbecito de Matías, el señor que pisa un tren. No, señor, no lo conozco, dígame cómo era él. Jóbecito de Matías, la abadona fumonía y le quedó en brazo así. Jóbecito de Matías, la abadona fumonía y le quedó en brazo así. Jóbecito de Matías, la abadona fumonía y le quedó en brazo así. ¡El tren no fuera! 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 Primero es hablarles de la salud. Me gustaría que alguien me dijera qué es la salud. ¿Comida saludable? Comida saludable. ¿Qué haces tú? ¿Qué hacen en la escuela? ¿Hay un rango? ¿Sí me amólicas? ¡Hacer educación física! ¡Pero excelente! ¿Hacer educación física o ejercicio? ¿Para qué? Para que el cuerpo se mantenga bien. Todos tenemos que hacer algún deporte. ¿Sabían ustedes que hay diferentes disciplinas para hacer? Hay reiki, hay yoga, hay un baile que hacen acá al lado que se llama zumba. Hay muchas cosas para hacer. A las dos y a las tres. Cabeza, hombro, pierniqués, pierniqués. Cabeza, hombro, pierniqués, pierniqués. Ojos, oídos, boca y nariz. Cabeza, hombro, pierniqués, pierniqués. ¿Rádio al revés? No, más rápido. Más rápido. Cabeza, hombro, pierniqués, pierniqués. Cabeza, hombro, pierniqués, pierniqués. Cabeza, hombro, pierniqués, pierniqués. Ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombro, pierna y pie Pierna y pie Un, dos, tres Cabeza, hombro, pierna y pie Pierna y pie Cabeza, hombro, pierna y pie Ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombro, pierna y pie Pierna y pie ¿Se equivocó los pesos? ¿Se equivocó los pesos porque iba para abajo? Sí, iba para abajo, pero yo qué Ya, arriba, sí, 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 sí Cabeza, hombro, pierna y pie Pierna y pie Cabeza, hombro, pierna y pie Pierna y pie Ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombro, pierna y pie Pierna y pie Tienemos ¡Vamos, vamos! ¡Joga, ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, lo pilló! ¡Lo pilló, lo pilló! ¡Veniste, permíste seguir! ¡Dale! ¡Sí, permíste, sí, permíste ¡Vamos, vamos! ¡Joga, ahora! ¡Vamos! ¡Uh, uh, uh! ¡Por qué va a tenerla! ¡Ven a volver a perder! ¡Ven a volver a ser bien! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Pato, pato! ¡Pato, pato! ¡Pato, poca! ¡Ahora! ¡Dios mío! ¡Ya! ¡Un aplauso para la niña! ¡Un aplauso para la entregarse! ¡Tira los codos! ¡Ah, con un cuadrado! Tienes que tirar los codos Tira los codos El que va más deportor Tiene que estar así con los codos Separen las piernas Separen las piernas Espérate, está Separen las piernas Ya, tienes que estar con los brazos estirados Los brazos y la espalda estirados Entonces tú doblas las piernas Y te bajas así Sin bajar la espalda Así 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 Recto Esto Dobla las piernas Esa Con la espalda derecha Así bien Así, con la espalda derecha Eso, muy bien, así Ya, al mismo tiempo Momento, momento Si él tiene que subirse solo Tú pones tu mano acá Pones tu mano acá Y ahí tú te vas a poder subir Vamos, agachas Momento, ¿dónde va la mano? Ahí Ya, pon un pie acá El pie acá No, el pie, la planta acá Y el otro pie acá Uno No le entierres ahí Acuérdate que ahí Porque si no le entierras Un pie acá El izquierdo Sube El izquierdo El derecho Y ahora tú te paras Y es junto Arriba de la mano Arriba de la mano Eso, ahí Más adelante Tira los codos Silencio Miro al frente, agapar Miro al frente Estira los brazos Con la libertad Estira la espalda Miro al frente Puntame a los pies Miro al frente Abre los brazos Eso, ahí ¿Están soltando las manos? Sí Vamos Siete temiendo La periferia Me sienten la cequina Puño arriba en periferia Chira En periferia La periferia El lucho por justicia Se acudiza en periferia Visto hasta libertad Se escuchan en la periferia Encienden las cequinas Puño arriba en periferia En periferia La periferia Te invito a construir Un mundo nuevo Sin corrupción Con autonomía Y autogestión Que es diferente A su institución Con trabajos territoriales Reales en la población Identidad de clase Como manifestación De la revolución Con autodeterminación De los pobres Y su convicción Nome de territorio Central Esto quiero con el corazón Te invito a que seamos Generosos, solitarios Ser hermanos Compañeros Dan la mano Como nuevos seres humanos Un mundo sin lucro Sin absurdo y burdo Para durmar Con salud y educación Y arturita Para todos viviendos Vecindolo de bien Tiene jiva y un chichón Sin nariz y cabezón Captamos uno de nada La 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 Le sacamos la palabra Sin nariz y cabezón Vecindolo de bien Tiene jiva y un chichón Sin nariz y cabezón Tartamur Ah, se le saca la última parte Y se hace la misma Todo loco Pero canten Mi vecindolo de bien Tiene jiva y un chichón Sin nariz y cabezón Tartamur La 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 Mi vecindolo de bien Tiene jiva y un chichón Sin nariz y cabezón La 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 Mi vecindolo de bien Tiene jiva y un chichón Mi vecino no de bien, tiene jiba y un chichón Mi vecino no de bien, tiene jiba Mi vecino no de bien, tiene jiba y un chichón Mi vecino no de bien, tiene jiba y un chichón Mi vecino no de bien, tiene jiba y un chichón Mi vecino no de bien, tiene jiba y un chichón Mi vecino no de bien, tiene jiba y un chichón Mi vecino no de bien, tiene jiba y un chichón Mi vecino no de bien, tiene jiba y un chichón Mi vecino no de bien, tiene jibo Mi vecino no de bien, tiene jibo